Hola a todos, ¿cómo están? Este es un video tutorial para aprender a hacer inversiones En este caso voy a poner todas las inversiones de los 7 acordes de las notas musicales Y les voy a pasar primero esta pequeña tabla que les indica cómo se van a hacer estas 7 notas Todas las inversiones posibles de cada uno de los acordes Y ahorita en unos instantes voy a explicar cómo se maneja, cómo se hace eso en el piano, ¿no? Facilito Y aquí está el Fa Acá tengo el Sol Si se fijan puse el acorde mayor, el acorde menor, el acorde séptima mayor y el acorde séptima menor Que son los acordes más comunes que van a encontrar en las canciones la mayoría del tiempo Entonces son los que yo considero los más esenciales Que uno más o menos debe de saber Bueno, voy a empezar explicando cómo se hace el acorde de Do mayor A ver, el acorde de Do mayor, como ya sabemos, está conformado de 3 3 teclas, ¿no? En este caso en el piano, ¿no? Esas 3 teclas son Do, Mi y Sol Otra forma de llamarlas es la C, la E y la G, ¿no? Bueno, este es el acorde normal, general, que ustedes van a ver en las tablas de piano Como tablas como, por ejemplo, esta tabla Que tiene un montón de notas, es la forma en que la van a ver Ahora, a ese acorde se le puede invertir, quiere decir, intercambiar una tecla de otro, de un lugar a otro Eso es lo que vamos a ver en este video, vamos a ver todas las inversiones de las 7 notas En este caso naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera inversión de Do Sería mover este Do hacia acá Y ahí tendríamos la primera inversión Entonces, estoy aquí, es de la normal Primera inversión Que es la que puse en esta hojita, ¿no? La primera inversión de arriba Que es esta de acá Si la logran ver Que es tercera, quinta y primera Si ustedes se fijan En este caso yo estoy formando el acorde por primera, tercera y quinta ¿Qué quiere decir primera, tercera y quinta? Bueno, empezamos a contar del acorde que vamos a formar En este caso, en el acorde de Do Uno, dos, tres, cuatro, cinco Entonces, por eso decimos que es Primera, tercera, quinta, ¿no? Primera, tercera y quinta Esta es la forma en que formamos el acorde Ahora, esta primera se va a mover hacia acá Entonces, para formar la primera inversión Sería de esta forma Y esa va a ser la fórmula En que se van a formar las primeras inversiones De cualquier acorde que vayan a tomar Que es el tres, cinco, uno Quiere decir que el acorde primero Ahora se mueve hacia acá Y el bajo va a recaer en la nota que está hacia el lado izquierdo Que es en el caso de Mi Entonces, esta inversión también la pueden encontrar Muchas veces como Escrita De esta forma, ¿no? Que es el acorde de Do Con bajo de Mi Entonces, por ejemplo, acorde de Do Con bajo de Mi La pueden encontrar de esta forma En los pianos, ¿no? O en las notas que estén tocando Quiere decir que es esta misma Que es la primera inversión O se le suele llamar también así, de esta forma ¿Por qué? Porque el bajo, si fijan Eso quiere decir que está bajo Que esto se lee como acorde de Do Con bajo de Mi Que quiere decir que el Mi es donde hay que caer bajo Ahora Esta es la primera inversión de Do La segunda inversión de Do Este 3 Esta tercera nota La vamos a mover hacia acá No, estamos aquí La vamos a mover ahora acá Y ya tenemos la segunda inversión De Do ¿Ok? Que es la fórmula de 5, 1, 3 Es la forma en que van a formar los acordes Con la segunda inversión de cualquier acorde En este caso Ya sea mayor o menor Sería el acorde de Do Con bajo de Sol Esa sería la segunda inversión ¿Ok? Esa sería una forma de llamarle a la inversión de Do ¿No? Esta forma ¿Ok? Ahora Vámonos con el acorde de Re Ah, perdón El acorde de Do menor Es lo mismo Este es el mayor Acuérdense Para los acordes menores Simplemente disminuimos medio tono hacia abajo Hacia atrás ¿No? En ese caso sería Estoy aquí Este se va a ir hacia atrás Medio tono ¿Qué es un medio tono? Bueno, estoy en esta tecla Medio tono es la siguiente nota que sigue Contando las notas negras sostenidas que tenemos aquí Y todas las demás ¿No? De aquí a acá Medio De aquí a acá Medio De aquí a acá Medio Entonces en este caso Estamos en Mi Entonces medio tono hacia abajo Y formamos el acorde de Do menor Sería el acorde normal, natural La primera inversión Sería mover Este Do Hacia acá ¿Con qué fórmula? Acuérdense Es 3, 5, 1 ¿No? Para hacer la primera inversión Que esto es lo que estoy haciendo ¿No? La primera inversión Ahora la segunda inversión Sería mover este Hacia acá Segunda inversión Y si fijan Los acordes Solo tienen 3 inversiones ¿Por qué? Porque la siguiente nota Ya acabamos aquí ¿No? Recuerden que tienen que tener Las mismas notas Para hacer una inversión En este caso Por ejemplo En el Do Hice esto ¿No? Tienen que tener Esas 3 notas Esas 3 teclas Si fijan El Do El Mi Y el Sol Simplemente cambia de lugar Y sigue siendo el Do Nada más que ahora acá La primera inversión La segunda inversión Y aquí Movemos este Mi Lo movemos acá Entonces solo hay 3 formas ¿No? La normal Primera inversión Segunda inversión Ahora si lo intentan hacer acá Volveríamos otra vez Al acorde normal Y luego acá Primera inversión Y luego Segunda inversión La normal Primera inversión Y así le sigue Segunda inversión Entonces solo hay 3 Esas 3 formas Para hacer El intercambio De las inversiones ¿No? Entonces este Para el El Do menor ¿Verdad? Do Do mayor Do menor Y luego acá Do menor Primera inversión Y luego Este Mi Lo movemos acá ¿Ok? Esta sería la segunda inversión Y regresamos otra vez A A la normal ¿No? Y luego nos vamos para acá Movemos este Do Hacia acá Que sigue siendo las mismas 3 notas Para formar el acorde Do menor Nada más que ahora es la primera inversión Movemos este hacia acá Y formamos la segunda inversión ¿Ok? El tema de las inversiones A veces puede parecer un poquito Complicado Pero cuando lo estén practicando Se les va a hacer sencillo Y al aprender las inversiones Prácticamente estarían aprendiendo A formar A Formar acordes Más sencillos Y Que les van a ayudar muchísimo Al momento de tocar Las canciones Por ahí tengo un video Donde explico El porqué de las inversiones Y Lo pueden ver Más atrás Bueno Entonces ahora el acorde De Do séptima Ahora las séptimas También se les puede Hacer las inversiones Por ejemplo Como ya dijimos Un acorde Lo estamos formando De En este caso 1 3 5 ¿No? Entonces en este caso La Sería el acorde séptima ¿No? Séptima Porque va a ser la nota número 7 ¿No? Si empiezan a contar Entonces se forma de esta forma Voy a poner así Para que lo puedan visualizar ¿Ok? Ahora este es el acorde Normal Y aquí vamos a mover el Do Y vamos a hacer la primera inversión Y de ahí vamos a mover el Mi Y vamos a hacer la segunda inversión Que es esta de acá ¿Ok? Y si seguimos Acuérdense Solo hay tres formas Llega hasta la segunda inversión Y ya de ahí vuelve otra vez A la cola que empezamos ¿No? Normal Movemos el Do Hacia acá Primera inversión Movemos el Mi Hacia acá Y hacemos la segunda inversión ¿Ok? Y si volvemos acá Vamos a volver otra vez A donde empezamos ¿No? La normal ¿Ok? Y es el acorde para Do séptima Mayor Ahora el acorde de Do séptima menor Es lo mismo Simplemente acuérdense Que la tercera disminuye La tercera nota En este caso Esta es mayor Y cuando hacemos este acorde Si la disminuimos Medio Medio tono Medio paso Sería la menor Entonces Dejamos otra vez Dejamos otra vez el séptima Donde estaba ahí Nada más que era De esta forma Y así estamos formando El acorde de Do séptima menor Para que lo puedan ver Es básicamente Esto ¿No? Acorde normal Ahora el acorde Ahora el acorde Primera inversión Sería mover este de acá Hacia acá Sería Que sería la forma 3 5 7 1 ¿No? Y de ahí mueven este Hacia acá también Para hacer la segunda inversión Y luego regresamos A la normal Con la que empezamos Y luego Primera inversión Movamos este de acá Y luego este Lo movemos desde acá Para hacer la segunda inversión Y luego vuelve A repetir otra vez Para hacer la inversión Normal ¿No? Perdón La original La forma de tocarla Originalmente ¿Ok? Bueno Sería para el acorde De Do Para el acorde De Re Sería lo mismo Las mismas técnicas 1 3 5 Perdón Si fijan 1 3 5 ¿Ok? Es el acorde De Do Mayor Perdón Re Mayor Ahora la primera inversión Sería mover esta Hacia acá ¿No? ¿Ok? Y luego Para hacer la segunda inversión Esta Hacia acá Y acá Volvemos al acorde normal Primera inversión Segunda inversión Mover esta hacia acá Si se fijan Siempre estoy tocando Las tres notas Con las que se forma Ese acorde El acorde de Re Se va a formar De estas tres notas ¿No? Es el acorde de Re Fa sostenido O Sol bemol Y el acorde de La Ok Ahora la primera inversión También se le Se le puede llamar De esta forma Se lo voy a apuntar Para que también lo puedan ver ¿Cómo se llama esta forma La La primera inversión La primera inversión También se le puede llamar Re Con bajo de Fa sostenido ¿No? Ahora ¿Qué sería de esta forma? ¿No? Así la van a encontrar En las Cuando estén tocando A ver si les va a aparecer De esta forma Y ya saben que Simplemente Es el acorde de Re Que se forma por estas tres notas Que son Fa sostenido O un Sol bemol Un La Y un Re ¿No? Nada más que El bajo va a recaer En esta ¿No? La tercera nota Acuérdense que empezamos así Primera Tercera Y quinta Y de ahí vamos a hacer La primera inversión Que es mover La primera Hacia acá Primera inversión Y luego de ahí vamos a hacer La segunda inversión Que es básicamente Mover este Hacia acá Segunda inversión Ahora A esa segunda inversión Se le va a llamar El bajo está en La Que es el Donde Hacia la izquierda Que es La nota de Re Con bajo de La Así se le llamaría La segunda inversión Para el Re ¿Ok? Así la van a encontrar Y si volvemos acá Normal Normal Y luego Primera inversión Y luego este Hacia acá Para hacer la segunda inversión Y luego normal La original Y luego volvemos otra vez Primera inversión Segunda inversión Eso va a ser para todos los acordes Se puede hacer eso Recuerden Solo son las tres notas Con las que se forma el acorde Y es solo mover las notas Por ejemplo esta La voy a mover acá Y con eso hago la Primera inversión Y luego esta La voy a mover acá Segunda inversión Y luego esta La muevo acá Y regresamos al original La muevo esta acá Hicemos la primera inversión Se fijan Son las mismas Tres notas Nada más que estarlas cambiando A diferentes posiciones Y cómo saber Si es la normal O es la inversión Pues fácil Si están haciendo El acorde de Do Y están poniendo el Do acá Y están tocando con Mi Entonces ya saben Que es una inversión La primera inversión Y acá pues sería La segunda inversión Bueno Ahora el acorde de Re Para hacerlo en séptima Perdón De esta forma en séptima Para que lo puedan visualizar Lo voy a hacer así ¿Ok? Primera Tercera Quinta Y séptima Cinco Seis Siete Y esto tiene que ser la séptima ¿No? El acorde de Re Re séptima mayor ¿Por qué mayor? Porque esta nota es mayor Si bajo esta nota acá Sería Re séptima menor Mayor séptima Re séptima menor Acuérdense que los menores Nada más se le baja la tercera nota Que es de cualquier acorde Por ejemplo Do, Re, Mi Entonces el Mi Es la tercera nota Que es la que estoy tocando acá Y el momento de tocarla Si la disminuyo Va a ser un menor Un medio Medio Tono ¿No? Entonces es mayor A esta también se le puede hacer una inversión Acuérdense que a las séptimas también se les puede hacer inversiones Que simplemente las cambiamos Acá, ¿no? A ver, perdón Déjamelo acomodo Para que lo puedan ver De esta forma Sería el Re séptima mayor Y luego este lo movemos acá Y luego este lo movemos acá La segunda inversión Re séptima mayor Y volvemos acá Normal Primera inversión Y segunda inversión Y luego otra vez Vamos a Normal Que ya pueden hacer ahí Pero bueno Vamos a hacerla De esta forma, ¿no? La normal Y luego el Re séptima Pero ahora menor Que es lo mismo Simplemente que esta Que esta nota En vez de ser Mayor Lo vamos a poner menor Acuérdense que la tercera La que disminuye Medio Medio paso Hacia abajo Sostenido Fa sostenido Va a pasar a Fa Para que forme El Re menor Para formar el séptima Acuérdense Cinco, seis, siete Nada más cuentan La séptima nota Y va a ser La numerosita, ¿no? Entonces ahí sería La corda Re séptima menor Y ahora la primera inversión Del Re séptima menor Sería cambiarla acá Y luego de ahí Para hacer la segunda inversión Ok Y luego de ahí Regresamos a la Original La normal Y luego acá Vamos a mover La nota hacia acá Desde acá La movamos acá Para hacer la primera inversión Si fíjense La misma nota Nada más que la estoy Cambiando de posición Y luego acá Ok Y luego la de Mi Sería lo mismo Uno, tres, cinco Y ahora va a cambiar acá Primera inversión Luego este acá Vamos a moverlo acá Segunda inversión Y luego rezamos A la normal ¿No? Perdón Que es aquí Normal Este Mi Lo vamos a mover acá Primera inversión Luego esta La vamos a mover acá Segunda inversión ¿No? Y luego Otra vez volvemos al Acuerdo normal Acuérdense Solo hay tres formas La normal La primera inversión La segunda inversión Acuérdense Mi mayor Ahora el Mi menor Simplemente disminuimos Medio tono De la tercera nota Mi 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 Fa Sol 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 Sería la La tercera nota Mayor Menor Mi mayor Mi mayor Mi menor Ok Tercera nota Y La primera inversión Del Mi menor Este Mi Va a pasar acá Esa nota La estamos cambiando acá Mi Cambiamos acá Para hacer la primera inversión Que es cambiar el Mi Hacia acá Que es la primera nota Cambiarla hacia acá Y de acá La segunda inversión Es que quede la forma Quinta nota Tercera nota Y primera nota Esa es la forma de hacer La Primera La segunda inversión Y luego Mi menor Normal Mi menor Primera inversión Desde acá Y el otro ejemplo sería Segunda inversión Y regresamos a la normal Ok Y de ahí se hace el Mi Séptima mayor Acuérdense que Va a ser mayor Uno Tres Cinco Seis Siete Y luego de ahí Primera inversión Vamos a mover el Mi Acuérdense Se mueve la primera nota Hacia acá Y luego Y luego Vamos a mover este Hacia acá Y luego hacemos el Mi Ahora Mi séptima Pero ahora menor Y es esa misma nota Acuérdense que esta va a ir Hacia abajo La tercera nota Mi séptima menor Primera inversión Primera inversión Mover el Mi Segunda inversión Mover la tercera nota Que es acá Que es acá Y lo movemos acá Perdón Ahora con esto Que es la normal Y luego Sigue El Fa Normal Primera inversión Aquí muevo la primera nota La muevo hacia el lado derecho La muevo hacia el lado derecho Primera inversión Y luego este La Va a pasar acá Segunda inversión Segunda inversión Y luego regresamos A Perdón Creo que ahí comete un pequeño error La normal Primera inversión Y luego segunda inversión Ok Y luego volvemos a la normal La original Primera inversión Y luego segunda inversión Ok En este caso Por ejemplo La normal Ahora la primera inversión Es esta forma La van a encontrar también Que ese es un Fa Se fijan Fa ¿Por qué? Porque se forma de un Fa Un Do Y un La No hay otro acorde Que se vaya a formar Con las mismas notas Por eso Se le llama la acorde de Fa Entonces Si se fijan el bajo A su mano La primera nota Que están tocando acá De este lado Es un La Entonces este es un Fa Con bajo en La Ok Fa con bajo en La Y la otra Que es la segunda Esta es la primera inversión Se le puede llamar De dos formas Primera inversión de Fa O Fa con bajo de La Esas son las dos formas Esas son las dos formas De llamar este acorde Que básicamente es un acorde de Fa Nada más que invertido O un Fa con bajo de La Y ese es un acorde La segunda inversión Que es un Fa con bajo de Do Que es un Fa con bajo de Do Que se le llama también segunda inversión Sería el acorde normal original ¿Por qué? Porque tiene su bajo donde está la nota que van a tocar Y luego el acorde de Fa menor Acuérdense que para hacer un menor Lo único que tienen que hacer es la tercera nota Primera, tercera, quinta ¿Verdad? Primera, tercera, quinta Esa tercera nota se va a bajar medio tono Media nota La siguiente tecla que sigue abajo Es la que van a tocar Fa menor Primera inversión Y luego Va a ser la C Una inversión que va a ser Mover esta hacia acá ¿No? Y de ahí le pueden seguir La normal Primera inversión Y luego esta hacia acá Segunda inversión Ahora Fa Séptima mayor Uno Tres Cinco Seis Siete Así formamos la séptima ¿Ok? Ahora esta Para hacer la primera inversión Lo vamos acá Para hacer la segunda inversión Y así sigue ¿No? Y ahora Fa menor Acuérdense Fa Fa menor Ahora en séptima Sería la misma ¿No? En este caso Déjenme ver Porque En este caso Cometí un pequeño error La séptima es esta Me están sonando un poquito raro Que es Fa Séptima mayor La normal Y luego Primera inversión Y luego Segunda inversión ¿Ok? Y luego volvemos a La normal La siguiente ¿No? Y luego el Fa sostenido Entonces Perdón El Fa menor Séptima Sería De esta forma Ahora hacia acá De esta forma ¿No? Ok Ok Es este Este es el Fa Menor Séptima La original La normal Y ahora después Vamos a hacer la primera inversión Que es mover hacia acá Este Fa Hacia acá La primera inversión El Fa Fa menor Séptima Y luego Esta hacia acá Estaríamos haciendo La segunda inversión ¿Ok? Y De ahí Vamos a hacer El acorde De Sol ¿Ok? Primera inversión Segunda inversión ¿Ok? Y de ahí Regresamos A la normal ¿No? Primera inversión Primera inversión Segunda inversión ¿Ok? Y luego De ahí Acuérdense Para hacer el menor Vamos a hacer Un paso A medio Hacia abajo Y la primera inversión Del Sol menor De esta forma Luego este Va a ir hacia allá Para formar La segunda inversión Que es esta de acá ¿No? Luego normal Que es el Sol menor Sol menor Primera inversión Sol menor Segunda inversión ¿Ok? Y luego El Sol séptima Lo hacemos De esta forma Primera Tercera Quinta Y séptima Pues la primera La vamos a mover Hacia acá Que es la cuerda Que lo tenemos Luego luego Y luego La tercera La vamos a mover Hacia acá Que es la segunda inversión Y luego Regresamos Otra vez A A la forma En que iniciamos Al principio ¿No? Y luego El Sol Menor Séptima Bueno De ahí mismo Nada más Vamos a disminuir La tercera Primera inversión Luego esta Segunda inversión ¿Ok? Y De ahí Estaremos haciendo El acorde De la La mayor La mayor Primera inversión La mayor Segunda inversión De ahí La menor De ahí La menor De ese mayor Menor Primera inversión Mover el La Hacia acá Segunda inversión Mover la tercera nota Hacia el Norte derecho ¿Ok? Y luego regresamos Y luego regresamos Al acorde Normal ¿Ok? Y El acorde De la Séptima ¿Ok? Estamos haciendo esto Y lo movamos El acorde De la Hacia acá Y luego Lo movamos Acá ¿Ok? Y Luego Tenemos el Acorde De Si El acorde De si Mayor ¿No? De esta forma Primera inversión Y luego esta Para hacer la Segunda inversión La tercera nota La movemos Hacia acá Segunda inversión Y luego regresamos Otra vez Al acorde Normal Y si le seguimos Pues hacemos La primera La movemos acá Y vamos a hacer Primera inversión Y luego la tercera La movemos Y vamos a formar La segunda inversión Y luego Volvemos a natural Y luego el Si menor Acuérdense que Solo disminuye La tercera nota Entonces la tercera Va a disminuir Abajo Formamos el acorde De si menor Primera inversión Mover la primera Acá Y luego la tercera Moverla hacia el lado Derecho Acuérdense Todo va hacia el lado Derecho Y luego llegamos Otra vez A la normal Y si le seguimos Primera inversión Y si le seguimos Segunda inversión Y así nos vamos El acorde De si Séptima mayor ¿No? De ahí donde estamos De esta forma ¿No? Primera Tercera Quinta Y séptima Mover la tercera Hacia el lado De acá Primera inversión Luego esto Lo podemos mover acá Formamos la segunda inversión Y luego el Si menor Séptima Y aquí mismo Acuérdense que Este era acá Disminuimos La tercera nota Nada más Sigue tocando La séptima Nada más Disminuye la tercera Primera inversión Y luego segunda inversión ¿Ok? Y bueno Lo más común Es utilizarlas Con las notas Mayores y menores Que es más sencillo Pero ahí quedó Todas las Las notas ¿No? En este caso Naturales Y Bueno Espero les haya gustado Cualquier comentario No olviden dejarlo ¿Ok? Bye-bye 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 Bye-bye